Chavirnos Y van a hacer dos jornadas A lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre le deseó el consejo Cuando a partir se aprestaban Cuidando muy bien el pellejo Porque la vida se acabó Que las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un taco a José Luis Que me parece mezcal Pa' que se sienta feliz Y ahorita nomás llegando Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La ordenada en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Y los rencones surgieron Llamando atrás los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando uno sacos al miedo Y un equipo solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Al patrón de vez en cuando A visitar las tres tumbas A la hora del 1998 El Rey El Rey El Rey Gracias por ver el video.